¡Vamos a ver! 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 ¡Ey! 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 Para eso del amor yo tengo buena suerte Donde quiera que voy a mí me siguen las mujeres Para eso del amor yo tengo buena suerte Donde quiera que voy a mí me siguen las mujeres Pero como yo soy un tiburón enamorado Pero con una chica a mi se me ha escapado Pero como yo soy un tiburón enamorado Pero con una chica a mi se que me ha escapado Sabroso Eso Vámonos bailando Rico Si tocan una fiesta y sube meseñito Y seguida la chava me paga el ojito Si tocan una fiesta y sube meseñito Y seguida la chava me paga el ojito Me gustan las morenas, me gustan las güeritas No importa que sea flaca pasada de gordita Me gustan las morenas, me gustan las güeritas No importa que sea flaca pasada de gordita Que muertes por aquí, que muertes por allá Yo muertes por delante y yo muertes por detrás Que muerde por aquí, que muerde por allá Con este tiburón te quedas a bailar Que muerde por aquí, que muerde por allá Yo muerdo por delante, yo muerdo por detrás Que muerde por aquí, que muerdo por acá Yo muerdo por delante, yo muerdo por detrás ¿Dónde? ¿Eh? ¿Y el sabor llegó el sabor? Recaló eso para que lo goces, ¡sabroso, sabroso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 Y esto es el purito sabor Para poder 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 Te muerdo por acá, te muerdo por delante, te muerdo por detrás, te muerdo por aquí, te muerdo por acá, con este tiburón te quedas a bailar. ¡Opa! Ahí llegó el sabor, llegó el sabor. ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Eso! ¡Báilalo, que báilalo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Buenos de ma! ¡Huy, uy, 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 uy! ¡Huy, uy, uy, y otro! ¡Huy, ja, 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 ja! ¡Sacúdelo, sacúdelo, 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 sacúdelo! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Y es con Mateo y su cerrado! ¡Sale calor, sale calor! Que muerde por aquí, que muerde por acá Yo muerdo por delante, yo muerdo por detrás Que muerde por aquí, que muerde por acá Con este tiburón te quedas a bailar Que muerde por aquí, que muerde por acá Yo muerdo por delante, yo muerdo por detrás Que muerde por aquí, que muerde por acá Con este tiburón te quedas a bailar Y se va El tiburoncito Eso Se va, se va, se va Pelotero que se para la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Pero que siga la bola Padre, 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 Pad Abanico, 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 abaniquito de Arial Cómo sopla mi abanico, abaniquito de Arial Cómo muevo mi abanico, abaniquito de Arial Cómo sopla mi abanico, abaniquito de Arial Y la pelotora que se para la bola, que se vuelve a parar, que se para otra vez, que se para tres veces Abanico, abanico, abanico Abaniquito de Ariel, como soplame abanico, abaniquito de Ariel Como muevo mi abanico, abaniquito de Ariel Como soplame abanico, abaniquito de Ariel Y la pelotora que se para la bola, que se vuelve a parar, que se para otra vez, que se para otras veces Saborcito compadre Y llegó el sabor, llegó el sabor Muevelo, muévelo, muévelo, muévelo Eso Saborcito, saborcito Báilalo, báilalo, báilalo Sacude lo que tiene arena tu padre Y eso es Mateo Y esos teclados Muévelo, 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 muévelo Menealo, menealo, menealo Y es para que lo baile y lo goce Toda la gente bonita, bailadora Sacude lo que tiene arena 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 Sabor, sabor ¡Eso, eso, eso! Parque, parquiriba, parque, parquiriba Parque, parquiriba, parquiriba Dile al pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Pero que siga la fiesta ¡Eso, eso, 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 eso ¡Muévelo, muévelo! ¡Ajá! Las percusiones locas, locas Y ahí se suena ¡Rico! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo Bate mi parquiripa, bate mi parquiripa Dile a pelotero que se pare la bola Que se vuela a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Con saborcito y llego El loco rayado dice Báilalo, báilalo, báilalo Ese coco que tiene lupe En la palma lo voy a suyo Ese coco que tiene lupe En la palma lo alcanzo yo Vente, locita, vente Vente, te voy a dar Ese coco es sabroso Sé que te va a gustar Que si que si, que si que no Ese coco rayado lo quiero yo Que si que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Zapatéale, zapatéale Muévelo, muévelo, muévelo Yo conozco esa guitarrista Camarada de corazón Yo conozco esa guitarrista Camarada de corazón Vente, locita, vente Baila con este sol Este ritmo sabroso Y el traje del corazón Que si que si, que no, que no Siento corrayado lo quiero yo Que si que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere lupe En la palma lo alcanzo yo Lupita se ha marchado Ahora que voy a hacer Voy a tomar el coco Y no me va a creer Que si que si, que no, que no Siento corrayado lo quiero yo Que si que si, que no, que no Siento corrayado lo quiero yo Que si que si, que no, que no Siento corrayado lo quiero yo Que si que si, que no, que no Siento corrayado lo quiero yo Óyelo Que llegó, que llegó el sabor Para que lo baile Sabroso Allá para el taller Segovia El taller 4 Para el llapa Échale chévere Segovia Zapateale mi hermano El hombre de sombrerón ijdse Que si, que si, que no, que no Se cocorrallado lo quiero yo Y para todo el sureste Báilalo, pero con bateo Y sin teclado Eso Que llegó el sabor Vamos a bailarlo Ando usando el look Porque se vino a la pieza a bailar Anda vestido de color azul Por si la ves tú me debes llamar Ella lo baila, lo goza, lo mueve Se atreve, se atreve Mira que lo apura Lo suda, lo suda Apuraza, lo suda Cuando ella lo baila Mira que lo apura Cuando se pasa de trago Todo el ambiente se pone caliente Porque le gusta pasarse de trago Disfruta la vida con punta caliente La gente naciente Le grita a movete Se pone a mover Con cintura caliente Movete le dice Verás como dice También me animé Cuando la miré Eso Lulú Vamos Lulú Mueve Lulú Qué rico Lulú Eso Lulú Báilalo Mueve Lulú Qué rico Lulú Y Lulú estaba gozando Bailando, soldando, tomando Soltando, preguntando Dudando para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Eso Lulú Vamos Lulú Mueve Lulú Qué rico Lulú Eso Lulú Vamos Lulú Mueve Lulú Qué rico Lulú Y Lulú estaba gozando Bailando, sudando Tomando, soltando Dur tripando Dudando para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Eso, eso Bueno ¡Oye, vamos a bailar! ¡Y vamos a bailar! ¡Con Lulú! Anda buscando a Lulú, porque se vino a la mesa a bailar Anda vestido de color azul, por si la ves tú me debes llamar Ella no baila, luego se lo mueve, se arrebe, se atreve Mira que locura, lo suda, lo suda, puraza, lo suda Cuando ella no baila, mira que locura Cuando se pasa de trago, todo el ambiente se pone caliente Porque le gusta pasarse de trago Disfruta la vida con costa caliente La gente la siente, le grita, muévete Se pone a mover, con costura caliente Mujete le dicen, verás como dicen También me dime cuando la miren ¡Eso Lulú! ¡Vamos Lulú! ¡Muévete Lulú! ¡Qué rico Lulú! ¡Eso Lulú! ¡Vamos Lulú! ¡Muévete Lulú! ¡Qué rico Lulú! Y Lulú estaba gozando, bailando, sudando, tomando, sudando, gritando, chiflando Para disfrutar como si la vida no fuera a acabar ¡Eso Lulú! ¡Vamos Lulú! ¡Muévete Lulú! ¡Qué rico Lulú! ¡Eso Lulú! ¡Vamos Lulú! ¡Muévete Lulú! ¡Qué rico Lulú! Y Lulú estaba gozando, bailando, sudando, tomando, sudando, gritando, chiflando Para disfrutar como si la vida no fuera a acabar ¡Sacúdelo! ¡Y es con Mateo y su señor! ¡Eso! ¡Aquí lo bailes sabroso! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Y llegó el sabor! ¡RICO! ¡Este sabor! ¡Este sabor! ¡Muévelo! 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 ¡Eso! ¡Sac, sac, 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 sac! ¡Sacúdelo, sacudelo, 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 sacudelo que tiene arena, 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 chiquitán, 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 chiquitán ¡Ahora! ¡Eso, Lulú! ¡Vamos, Lulú! ¡Mueve, Lulú! ¡Qué rico, Lulú! ¡Eso, Lulú! ¡Vamos, Lulú! ¡Mueve, Lulú! ¡Y qué rico, Lulú! ¡Mueve, Lulú! ¡Sabrosito! ¡Y llegó el Garrobo, compadre! ¡Sabrosito! ¡Hay que bailes, abroso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Yiga! Báilalo, báilalo, báilalo Sa, 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 sa Pobrecito del carro, ay que lástima me da Lo siento mucho con pita, pero eso voy a cenar Un cajueito caliente y una torta de ciguá Me guindas el pabellón, donde me voy a acostar Báilalo, 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 báilalo Báilalo, báilalo para comar calco compadre Apágate ya el candil, métele tranca a la puerta Y el garrobo que está afuera no se vaya a soltar Suéltete ya los perros y dales un que bebé Que me venís a acostar, pero te lava los pies Si fue Los gallos ya están cantando, anuncia el amanecer No te vayas levantando para darme mi cagüe Y el garrobo que está afuera lo pones a zancochar Frito con su tomatito de noche lo voy a llevar Eso Eso Sabroso Fobrecito garrobo compadre Acabo de guisadito Garrobo que rico eres En verde y está en tamal Panucho y chanchamico Garrobo eres especial Garrobo a la galancina Garrobo también en pipián Garrobo en estofado Garrobo eres especial Garrobo que rico eres Garrobo que rico eres En verde y está en tamal Panucho y chanchamico Garrobo eres especial Garrobo a la galancina Garrobo también en pipián Garrobo en estofado Garrobo eres especial Garrobo es 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 especial Y llegaron las maderas que cantan solitas Sonходит Eso Chuy La cadera 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 ¡Ya! La robo, que rico eres En verde y santa mal Champucho, chanchamito La robo, eres especial La robo, a la galantina La robo, también en pipián La robo, en estofado La robo, eres especial ¡Venimos a bailar! ¡Vamos a bailar esta cosa! Yo quiero ver que se mueve más Tanto para acá, para sudar Pasito para adelante, también para atrás Moviendo tu cuerpo, baby Poniéndole fuego encima de mí Sacuda, sacuda, ay, ay, ay Bailando, bailando, bailando así La noche se hizo pa' disfrutar Moviendo tu cuerpo sin dudar Pégalo, pégalo, mami ya Muévelo, muévelo, mami ya Que rico ambiente, saca Saluda, la bola sin parar Que rico lo mueve, saca Movete, movete, movete ya Sal, 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 sal Y llegó el sabor del sa-sa-sa Y esto es un bateo en sus teclados Vamos a bailar en sa-sa-sa Yo quiero ver que se mueve más Alto para el catón asustar Pasito para adelante también para atrás Volviendo tu cuerpo, ve Poniendo el fuego encima de mí Sacando los pasos hoy aquí Bailando, bailando, bailando así La noche se hizo pa' disfrutar Pégalo, pégalo, mami ya Muévelo, muévelo, mami ya Sudando, sudando, jay, jay Qué rico ambiente, sa-sa-sa Sacude esa cola sin parar Qué rico lo baila, sa-sa-sa Movete, movete, movete ya Que rico lo baila, sa-sa-sa Sacude esa cola sin bailar Qué rico lo mueve, sa-sa Movete, movete, movete ya Sa-sa-sa, sa-sa-sa Sa-sa-sa-sa Eso Oe Báilalo, báilalo, báilalo Pero con sabor Rico Vamos a bailar Vamos a gozar Y llegó A ritmo de punta Eso Ahí está el sabor Ahí está el sabor Muévelo, muévelo Sa-sa-sa 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 Que rico lo baila, sa-sa 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 Joder esa cola sin bailar Que rico lo baila, sa-sa Movete, movete, movete ya Sa-sa-sa-sa Sa-sa-sa 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 Sabor, sabor, sabor Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo que tiene arena Sacúdelo que tiene arena Sacúdelo, sacúdelo que tiene arena Sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo Sabor, 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 sabor Sáquilo Eh, 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 eh Y es con Mateo y Chisecano Eso Qué linda secretaria Es la que tiene usted Cumbia Cumbia Y llegó el sabor, sabor Parecía los bailes Uy, uy Són Vámonos bailando Sá, 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 sá Sabor, sabor, sabor Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da chancita porque soy juguetón Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita genia quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita genia quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Y cuando dan las siete se va sin saludar Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita genia quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita genia quisiera yo tener Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al club se va a nadar Durante la semana trabaja sin cesar Y cuando llega el domingo al club se va a nadar Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita genia quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita genia quisiera yo tener El repare Llegó la jumbia, la jumbia bonito Para que lo bailes, para que lo goces Rico Sa, 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 sa Sabor, sabor ¡Esto es el sabor! ¡Súbanos y malen, compadre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Una igualita a ella quisiera yo tener! ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! ¡Una igualita a ella quisiera yo tener! ¡Y se va con sabor! ¡Ripole! ¡Ripole! ¡Sí! ¡Y eso! ¡Hoy, huy, 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 huy! ¡Báilalo, bailalo! Tengo una arruga, cabeza de tortuga Se estira y se me arruga, si la estás molestando Se va estirando, se va estirando Se pone bravo que la estés acariciando Pero mi arruga se pasa de taruga Y hay veces que madruga y ahí está molestando Se va estirando, se va estirando Y del coraje hasta el color le va cambiando Mi arruga se va a pasear La llevo por todita la ciudad Dormida es a todo dar Es peligrosa si se llega a desvergar Despiértame la arruga, ya verás que se desarruga Y aunque veas que te saluda es peligrosa de verdad Despiértame la arruga, ya verás que se desarruga Y aunque veas que te saluda es peligrosa de verdad Desiertamela, desiertamela, desiertamela Así, así Desiertamela, desiertamela, desiertamela Así Listo+, del sabor Rico Frigo Tengo una aruga, cabeza de tortuga Se estira y se me arruga, si la estás molestando Se va estirando, se va estirando Se pone bravo que la estés acariciando Pero mi aruga se pasa de taruga Y hay veces que madruga y ella está molestando Se va estirando, se va estirando Y del coraje hasta el color le va a cambiar Mi aruga se va a pasar La llevo por todita la ciudad Dormida es a todo mar Y es peligrosa si se llega a desnudar Desviértame la aruga, ya verás que se desarruga Y aunque veas que te saluda es peligrosa de verdad Desviértamela, ya verás que se desarruga Y aunque veas que te saluda es peligrosa de verdad Desviértamela, desviértamela, desviértamela Así, así Despiértamela, 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 despiértamela Así, así, así Báilalo, báilalo, báilalo Despiértamela, 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 despiértamela Despiértamela, 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 despiértamela Así, así, así Y vamos a mover el cuerpecito, sabroso, sabroso Saco de lo que tiene arena Saco de lo que tiene arena Y para que lo baile todo el mundo, todo el mundo bailará a gozar Pero Juan Mateo, y sus suegros, sabroso Despiértamela, 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 así, así Despiértamela, 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 así, así, así Mejor me voy Saco, 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 saco Sabrosito que llegó, el machete tonto Hey Hey Sabrosito Hey Hey Zapateale, zapateale, zapateale Rico Y esto va A Ranchería, a Buenavista de Amatán, Chiapas Hey 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 Báilalo, báilalo Hey Saca tu machete tonto Vámonos pa' la pradera A ver si contigo sale Esa culevita blanca Saca tu machete tonto Vámonos pa' la pradera A ver si contigo sale Esa culevita blanca Hey Hey Saca tu machete tonto Vámonos pa' la pradera Vámonos pa' la pradera A ver si contigo sale Esa culevita blanca Eso, eso Y para toda la gente Bailadora de Chiapa Eso, y es con Mateo y sus declaros ¡Fuelo! Eso, 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 rico Saca tu machete tumbo Vámonos pa' la bradera A ver si contigo sale Esa colebrita es blanca Saca tu machete tumbo Vámonos pa' la bradera A ver si contigo sale Esa colebrita es blanca Sabrosito Váganlo, váganlo, váganlo Sal, 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 sal Muévelo, muévelo, muévelo ¡Qué rico! Saca tu machete tumbo Vámonos pa' la bradera A ver si contigo sale Esa colebrita es blanca Saca tu machete tumbo Vámonos pa' la bradera A ver si contigo sale Esa colebrita es blanca ¡Eh! Y nos vamos Con sabor ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.